Existen millones de formas para morir, pero cuando muere un personaje famoso y sobre todo al frente de las cámaras, deja una impresión bastante fuerte en cientos y miles de personas que formaban parte de los espectadores y fans. Así sucedió con la modelo que murió en plena sesión de fotos. Su nombre era Olivia Ku, natural de Taiwán, y era una reconocida modelo de 25 años de edad. El 16 de mayo de 2016, mientras realizaba una sesión fotográfica acuática en Hengchong Township, una localidad taiwanesa, en una de las tomas, ella debía sumergirse y aguantar la respiración mientras le tomaban las imágenes. Pero en esos instantes, al parecer, sufrió un ataque asmático y perdió la vida en unos cuantos minutos. De inmediato, el personal técnico que allí se hallaba llamó a los bomberos quienes, a su vez, llegaron con la guardia costera, pero no pudieron de ninguna manera reanimarla. Lo extraño del caso es que la atractiva joven tenía como afición el submarinismo y había experimentado en ello por más de tres años. Por ejemplo, solía ofrecerse como voluntaria para recoger basura en el fondo del mar y había manifestado recientemente que quería ser retratada como si fuera una sirena en el agua. Olivia trabajaba para Ealing Entertainment, agencia que tan pronto como falleció la modelo, emitió un comunicado público en el cual detallaba que la mujer no estaba en labores oficiales, sino que realizaba un trabajo extra al momento de morir. La versión de la guardia costera señaló al equipo técnico de la sesión como los directos responsables, pues no contaba con personal profesional para poder llevar a cabo dichas tareas y que de haber sido al contrario, hubiera sido factible evitar aquella impactante muerte. Olivia siempre será recordada como una de las modelos asiáticas más codiciadas de la segunda década del nuevo milenio.